Hola familias, me da mucho gusto contactarlos el día de hoy. Este video es prácticamente para explicarles cómo y cuándo llamar o contactar a la maestra a partir del 7 de abril, que es cuando vamos a empezar con todo este aprendizaje virtual. Estoy bien emocionada de empezar a trabajar nuevamente con sus hijos y debido a esto tengo que poner algunas reglas sobre la mesa para que todos estemos en la misma página y no tengamos problemas de comunicación. Ahora, vamos a hablar un poco más de cómo y cuándo llamar y contactar a la maestra. Los horarios van a estar acá en esta tablita de abajo que voy a hablar más adelante. Puedes contactar a la maestra en cuatro diferentes maneras. Ojo, papás, mamás, yo quiero que sus niños sean autosuficientes, al igual que lo son en el salón de clases. Entonces, si ellos tienen una pregunta porque no entendieron una lección o si ellos tienen una pregunta porque no pudieron accesar un video, quiero que sea ellos los que me llamen o los que me contacten la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque ellos deben de seguir aprendiendo a abogar por ellos mismos. Algo es difícil, yo necesito abogar por mí mismo y decirle a la maestra, maestra, necesito apoyo con esto. Les estoy dando una gran variedad de maneras en las que me pueden contactar. Es decir, por ejemplo, mamá tiene que salir a trabajar y ella se lleva su celular con ella. No hay otro teléfono en la casa. Entonces, los niños van a tener maneras de contactarme desde su computadora. Recuerden, eso no quiere decir que mamá no me puede marcar si tiene una duda o que papá no me puede marcar si está preocupado por algo. No, no, no. Ese no es el caso. Pero quiero que la mayoría de las veces la llamada que yo reciba por una pregunta sean los niños. De nuevo, quiero que ellos sigan abogando por ellos mismos. El primer método que pueden utilizar para contactarme, y esto es por internet y es algo que los niños pueden hacer a través de su computadora o su Chromebook, es pueden llamarme por Google Meet en este link, que es meet.google.com, diagonal, g-u-m, guión, j-o-e-r, guión, c-e-c-t. Me pueden contactar durante las horas de oficina. Acá abajo habla más de las horas de oficina y ahorita te voy a decir qué quiere decir eso. Pero recuerda, si me van a llamar, preferentemente que sea durante los horarios de oficina. Número dos, si no es muy urgente, su hijo o su hija me pueden mandar un e-mail desde su cuenta de Gmail de la escuela. La cuenta de Gmail de la escuela de los niños. El correo electrónico me lo pueden mandar a esta dirección que está aquí, que es mi correo electrónico, que es e-castillo-hernandez-dpsk12.net Ahora, ¿cuándo deben de utilizar este método? Bueno, en las lecciones de Google Classroom yo voy a poner una lección de lectura, una de matemáticas, una de escritura, una de ELD, y supongamos que su hijo estaba trabajando en escritura, pero ahí ya no supo qué hacer. Dijo, ¡ay, mamá, papá, no entiendo qué hacer aquí! Pero no es la hora de oficina de la maestra. Entonces le voy a mandar un correo electrónico o un e-mail. Ellos me pueden poner en su correo electrónico la pregunta que tienen y decirme, maestra, ¿sabes que no entiendo la lección de escritura? Ahora, si tienes un tiempo puedes llamarme para que me puedas explicar un poquito mejor o me puedes explicar aquí en el correo electrónico lo que debo hacer. Yo lo voy a hacer con mucho, mucho, mucho gusto. ¿Ok? Mientras yo contesto, porque como les decía, muchas veces no voy a poder contestar inmediatamente. Mientras yo contesto, ellos pueden pasar a otra actividad. Escritura fue difícil y no entendí. Entonces voy a empezar a trabajar en matemáticas. O voy a empezar a trabajar en mi tarea mientras termino, mientras la maestra me contesta. Entonces, ese es el momento indicado para mandarme un correo electrónico. El tercer método en el que me pueden contactar es una llamada a mi teléfono celular. Nuevamente, esto es durante las horas de oficina. El link de Meet durante horas de oficina, llamada durante horas de oficina, correo electrónico, cuando ellos quieran, pero no lo voy a contestar rápidamente. Este es mi teléfono celular, 720-377-8707. Solamente voy a contestar las llamadas durante las horas de oficina. Si ya hubo alguien que me está llamando antes, entonces no voy a poder levantar el teléfono rápido, pero te regreso la llamada a la brevedad. Mensajes de texto. También me pueden mandar un mensaje de texto a mi celular. De cualquier modo, este método es de preferencia solo para mamá, papá, abuelita, o alguna otra familia. Si los niños me tienen que escribir algo, es mejor que lo hagan a través de su cuenta de correo electrónico de DPS. ¿Por qué? Porque yo también voy a estar mandando mensajes grupales a esa cuenta. Entonces quiero que los niños tengan acceso a su correo electrónico para que lo estén revisando también con frecuencia. Ahora, ¿por qué la maestra insiste tanto en los horarios de oficina? ¿Por qué solamente podemos llamarle durante los horarios de oficina? Bueno, si me marcas cuando no es hora de oficina, es probable que no te voy a contestar. Y no es porque los quiera ignorar. Lo que pasa es que yo subo las actividades en Google Classroom para ese día. Los niños van a estar trabajando en ellas. Mientras ellos están trabajando en esas actividades, yo estoy recibiendo más entrenamientos por parte del distrito de tecnología, de actividades que pueda hacer con ellos. Voy a estar a lo mejor teniendo conferencias con Miss Richway para informarle más de cómo está yendo nuestro aprendizaje virtual. Lo mismo, conferencias con Miss Gordon. O voy a tener tiempos específicos donde voy a estar haciendo llamadas a los estudiantes. Entonces, hay momentos del día en los que voy a estar haciendo otras actividades y es por eso que no puedo contestarles el teléfono. Por eso les estoy dando unos espacios donde sé que voy a estar completamente libre para que ustedes puedan llamar. Ahora, ¿puede haber cambios en estos horarios? Tal vez sí, pero más adelante. Por lo pronto nos vamos a estar basando en estos horarios. Si hay alguna actualización, yo se las voy a hacer llegar lo más pronto posible tanto a ustedes que son los papás como a los niños también. Horarios de oficina. De lunes a viernes. Mis horas de oficina son de ocho y media a nueve. De ocho y media a nueve me pueden llamar. Supongamos que me hablas un martes porque no entendieron una actividad de lunes. es perfecto. Yo muy feliz voy a contestarle su llamada durante este tiempo. La siguiente parte. Este no es obligatorio pero de lunes a viernes de nueve a nueve y media voy a tener una llamada grupal con los estudiantes. Si los niños están despiertos a estas horas y si tienen acceso al internet me encantaría que se unieran a nosotros durante las nueve de la mañana para poder conversar como clase como cuando estábamos en el salón y hacíamos nuestro círculo y hacíamos una pregunta y tenían que contestarla. Es una actividad muy bonita donde estamos conviviendo con los estudiantes y de igual manera es un buen tiempo para que ellos puedan ver a sus compañeritos de clase. Esta junta no es obligatoria pero es algo que voy a estar ofreciendo todos los días de nueve a nueve y media de la mañana. Mi segundo horario de oficina es de once y media a doce y media. De once y media a doce y media. Supongamos que es miércoles y estabas trabajando en la mañana en tu trabajo de lectura y chihuahua no entendía algo del trabajo de lectura. Voy a hablarle a la maestra ahorita durante su horario de oficina que es de once y media a doce y media para hacerle la pregunta que no entendí. Recuerda durante ese horario me puedes llamar a mi celular o me puedes accesar a este link que es el mismo en donde vamos a tener las llamadas grupales para hacerme la pregunta y yo bien contenta te contesto. Lo último este no empieza hasta la semana del trece de abril se van a preguntar pero por qué maestra porque luego va a empezar hasta la semana del trece de abril bueno esto no empieza hasta la semana del trece de abril porque la semana del siete al diez quiero tener un poco más de disponibilidad para si hay dudas de cómo accesar a páginas web que les voy a asignar a los niños o si están teniendo dificultad para entender alguna actividad quiero dedicarles un poco más de tiempo durante esa primera semana de cualquier modo horarios seguros en donde yo voy a estar conectada es de ocho y media a nueve y de once y media a doce y media la primera semana del aprendizaje virtual que es la semana del siete al diez pueden contactarme también entre una y tres de la tarde recuerda solamente es de la semana del siete al diez a partir del trece los niños ya van a tener un horario para hablar conmigo entre entre la una y las tres de la tarde hay niños que tienen su llamada conmigo un poco más temprano o un poco más tarde pero es porque ciertas familias me lo pidieron con anterioridad y quiero honorar y respetar esos horarios los niños van a recibir su horario durante la semana del siete al diez con la hora y el día en las que van a tener una videollamada conmigo y si no tienen acceso a internet una llamada regular espero que esté claro el horario recuerden me van a contactar mayormente durante mis horas de oficina y estoy mandando una copia de este documento a sus teléfonos celulares también para que tengan acceso a ella es un gusto trabajar con ustedes estoy muy emocionada por empezar clases con los niños el día 7 de abril y espero escuchar por parte de todos ese día y asegurarme que los niños están teniendo unas buenas lecciones y un aprendizaje que sea muy valioso para ellos gracias de antemano por su cooperación y por ser parte de este proceso que es algo difícil para los niños es difícil para nosotros como maestros y yo sé que es difícil también para ustedes como padres entonces gracias de antemano por todo el apoyo que nos han estado brindando y espero que tengamos una excelente semana con nuestro aprendizaje virtual hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!